Música Solo con mirarte ya no vi venir No hace falta que hables de que vienes a decir Era de esperarse desde el mes de abril Basta con tus ojos, basta con tu voz Viendo como cuesta que termines la oración Y no te lo haré fácil, tienes mi atención Dolerá mucho más al oír lo de tu voz Dolerá mucho más Dime como sucedió, si el fue quien te buscó O dirás que fue el destino quien ahí los acercó No me digas fue un error, tampoco pidas perdón Aunque sé toda la historia, quiero oírlo de tu voz Saludos para el canal Otáquenme de la cruz Hasta bueno y bien nos vamos Cielo 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 Huirrarica 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 Basta con mirarte No hace falta oír Que hay que ser muy listo Para predecir Que hay que despedirse Y esto acaba aquí Dolerá mucho más Al oír lo de tu voz Dolerá mucho más Dime como sucedió, si el fue quien te buscó O dirás que fue el destino quien ahí los acercó No me digas fue un error, tampoco pidas perdón Aunque sé toda la historia, quiero oírlo de tu voz Más dos saludos Para mi familia Aguilar Cayetano Carreo Aguilar Carreo Cayetano Carreo Aguilar Carreo Aguilar Carreo Aguilar Carreo Aguilar Carreo Aguilar